Bueno, bueno, ok, ya se está grabando Ok, bueno, este es el primer capítulo de los videotutoriales que estoy haciendo para conocer Pascal Vale, bueno, para dar a conocer este Es una introducción nada más a Pascal, de qué trata, cómo funciona Ok, no hay gran ciencia, ahorita no se ve código Ok, entonces Pascal es un lenguaje de programación bastante viejo Que en realidad se hizo para enseñar a programar Ok, las palabras que se usan son humanamente leíbles Por ejemplo, si están viendo la pantalla, se ve el begin y el end Muy sencillo, ok Y se hizo en realidad, lo importante que debemos destacar hoy Es que soporta tres paradigmas, ok Digo, en realidad dos a lo mejor, el estructurado y el modular Ok, y el orientado a objetos, pero no como tal Se le tiene que ahí hacer el compilador de este Bueno, para empezar tiene que ser Free Pascal, ok Para que traiga una forma de compilar como Object Pascal Y ya te lo compila orientado a objetos O usas Delphi, o usas Lazarus, esas cosas, vale Y que otra cosa de Pascal, ok Es un lenguaje de programación que en realidad es para enseñar a programar Ok, lo que nos debe quedar claro es que tenemos que tener el compilador instalado Ok, el compilador, digo muy sencillo Ok, lo voy a abrir aquí Ok Vean lo que abre Bueno, como no veo claro Ok, vamos a Google, agarramos Ok Y tú pones aquí Free Pascal Ok, y la página oficial, el source Aquí vas a bajar, creo que hay para bajar Lazarus y todo eso Ok Pero lo importante es que se baje en el compilador de aquí De la versión Obviamente es que si tienen Windows, Linux Y que procesador tengo, 32 o 34, ok Y ya se instala Y para un editor de texto, pues nada más tienen que fijarse que el editor soporte Oigo, puedo hacerlo desde el blog de notas, crear el archivo y guardarlo como .pass Eso es bien importante porque luego se confunden mucho que el editor es el compilador Y no, de hecho Pascal trae su IDE Digo, bastante rústica, ¿no? Pues la azulita Esta que está aquí, que están viendo Pero bueno, yo a mí no me sirve ahorita porque los videos, la resolución es muy chica Yo voy a usar otra Pero digo, yo por mí sigo usando esta Lo que sucede es que no, estoy buscando otras ides y están muy del carajo ¿Vale? Entonces, pueden usar esta, digo, para los ejercicios Porque pues no tiene que ser la resolución de lo que se alcanza a leer, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más lo instala, le da siguiente, siguiente, siguiente Y debe quedar una carpeta en la unidad C, que es FPC, que es Free Pascal Ok, y ya con esto tienes instalado el Free Pascal Ok, bueno, resumen Soporta modular y estructurado, por eso lo vamos a usar Soporta orientado a objetos Sería la versión de Elfi o el compilador de Oye Pascal Y la página oficial para descargarlo Ok, digo, está muy chiquito este asunto Ok, y pues bueno, es todo Nada más utilizan el editor que quieran Utilizan la fuerza gráfica, ok, o el GUI, como lo dicen Si lo quieren buscar así O busquen editores de texto que soporten el lenguaje de Pascal Para que les pongan las palabras de un color y todo eso ¿Sale? Pues bueno, esa es la introducción a Pascal Ok, y vamos a empezar con lo básico y el clásico a la mundo Ok, de hecho, pues lo hacemos en la... de una vez Vamos a hacerlo entonces, de una vez Ok, bueno, voy a minimizar esto Y una estructura en Pascal Normalmente lleva esto Un program Ok, ustedes saben diferente, ¿no? Porque lo están viendo Ok, un program Esta es la palabra reservada De programa Le ponemos un nombre Vamos a ponerle que es el hola mundo Le ponemos punto y coma Ok, voy a ver a lo mejor Si... No, si se alcanza a ver Ahí está, si se alcanza a ver bastante bien Program, hola mundo Y aquí le voy a poner Este... Uses Que estas son las librerías Que voy a poner Normalmente se pone el CRT Ok, que es una librería la más común Para que me agarre algunas cosas que son muy simples Si ya quiero una más específica Pues tengo que buscarme cuál librería, ¿no? Es el comparativo al... Include del famoso C Ok La palabra para iniciar un programa Es begin Y siempre que hay un begin Tiene que ir un end Solamente el end del programa principal Lleva un punto Los demás pueden llevar punto y coma A veces no llevan end A veces no llevan puntos Entonces esta es la estructura principal de un programa ¿Si? Ok Y vamos a poner una instrucción Vamos a conocer la instrucción WriteLN Que es para imprimir Un hola mundo Ponemos punto y coma Ponemos comillas simples Perdón, aquí adentro del writeLN WriteLN le das una función que manda imprimir en pantalla Ok Aquí le ponemos el clásico Hola mundo Ok Y yo lo guardo ¿Si? Vamos a poner el archivo Le ponemos guardar Ok Y como yo lo estoy haciendo Solo estoy... Es que este no es mi compilador O sea que quede bien claro Porque si... Voy a bajar un compilador No se va a bajar el compilador Y otra cosa es un editor Ok Entonces lo que yo hago en C Les digo perdón En C En mi CMD Que es la línea de comandos de Windows Me voy a la ruta Donde está el archivo Yo lo tengo en users José Luján Descop Escritorio Pascal Una carpeta que se llama Pascal Un directorio Y aquí le pongo FPC Si ustedes ponen... Para darse cuenta que tienen Free Pascal Nada más le dan FPC así como si nada Y me sale todo esto ¿Si? Todas estas son las opciones Que tiene el compilador Entonces yo le doy aquí FPC Y le voy a dar el nombre del archivo El archivo lo tienen que archivo Guardar como En cualquier cosa que utilicen Y lo ponen guardar como .pass Esa es la terminación Ok Pass con S Ok Le ponemos E1 Que así yo le puse mi archivo De hecho ahí está el nombre E1.pass Ok Le doy Enter Y ya me sale que se compiló Que no hubo ningún problema Listo Ok Y entonces Cuando me lo compila Me crea en la carpeta Pascal Donde lo creo Me crea estos archivos Si Uno es el .exe El .exe es este que aparece como un ejecutable Ok Le puedo dar click Ok Pero no me lo muestra Aquí mismo en la línea de comandos de cmd Yo le puedo poner aquí el F No Nada más le pongo el nombre E1 Le pongo tab Y me lo completa como .exe Lo ejecuto Y me sale lo que está haciendo Está imprimiendo el hola mundo Ok Entonces ya con eso Ahora Lo normal en un programa en Pascal Es que lleve esta instrucción El read key Porque ese read key Lo que hace es esperar Que yo le dé a una tecla Ok Entonces otra vez Le voy a dar archivo Guardar Como hice un cambio Entonces tengo que volverlo a compilar Porque si no No agarra el cambio De otra clase De compiladores e intérpretes Le das aquí Lo vuelves a compilar Le digo que voy a ejecutar El E1.exe Porque es el archivo Le doy enter Y ahí está el hola mundo Se queda esperando mi tecla Hasta que yo le dé enter Ya vieron Y bueno está muy sencillo Introducción Y el hola mundo A ver Vamos en el otro Ok Amén 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 Gracias.